Es el turno ahora, tenemos entre nosotros a la actriz Ingrid Rubio y a la directora del cortometraje Yerbabuena, Estefanía Cortés. Gracias por haber venido, estamos encantados de tenerlos aquí. Yerbabuena además es uno de los cortometrajes que creo que va a ser uno de los triunfadores de esta noche. Yerbabuena lo hemos visto esta mañana, hemos tenido ocasión de ver la sección oficial. Decíamos que es sobre todo un cortometraje donde la interpretación de dos mujeres es protagonista. No queremos explicar mucho sobre el contenido, pero sí que la verdad es que hay como un doble dilema moral. Nos sugiere así de entrada, Estefanía. Un doble dilema moral porque por un lado vemos el dilema que trae a la consulta una de las pacientes y el dilema que le deja a la terapeuta la paciente. Sí, bueno, la verdad que para no desvelar mucho, pero bueno, si están esas dos tramas, yo quería hablar por un lado de la soledad, de las carencias afectivas que tenemos las personas en esta sociedad ahora como tan fría, tan de redes sociales, tan de poco contacto humano, sí. Y luego está el otro problema muy importante que hay de abusos sexuales en la infancia, sobre todo dentro de la familia, que yo creo que pasa mucho. Y bueno, sí, es un corto duro para ser de tan corta duración. Con sensibilidad y con mucha delicadeza, que creo que es una de las características maravillosas de trabajar con Estefanía, que te sabe guiar y que tiene el don de con los silencios, con las pausas, con lo que no dice pero está diciendo los personajes. Creo que tiene la maestría de guiarnos muy bien en este caso a Olivia de Cannes y a mí, y que es un corto muy elegante, a pesar de que son temas de mucha dureza y muy fríos aparentemente, pero consigue dar un abrazo, nunca mejor dicho, al espectador y que además se te pase un corto de 13 minutos así, con dos personajes sentados en un sofá y que te mantenga ahí. Creo que eso es muy difícil de hacer y que Estefanía Cortés lo consigue. Como dice Ingrid, las miradas, los silencios, los gestos son fundamentales en este corto, donde decíamos Ingrid Rubio y Olivia de Lecán son, por cierto, una revelación también esta actriz, muy jovencita, con una gran trayectoria. Las dos de hecho estáis nominadas para mejor actriz. O sea que va a caer para Yerbabuena, seguramente, vamos, tenéis un 50% de posibilidades de que así sea. Yo creo que tenéis muchas posibilidades porque realmente cuando están las dos nominadas, las dos actrices, es por un buen motivo. Así lo vale. Estefanía, además, creo que tu primer cortomotraje también era sobre un tema social tan de actualidad, actualmente esta semana, justamente, como la transfobia, la transexualidad y la transfobia. Sí, bueno, la verdad que sí, que es un tema que está súper a la orden del día ahora mismo, pero es un corto que rodamos hace tres años o dos años y pico, pero sí, bueno, era un tema que nos sensibilizaba de una manera muy especial al codirector, que era Juancho Bañuelos y a mí, que queríamos tratarlo y, bueno, por desgracia, sigue siendo noticia hoy un tema que no debería ser noticia porque debería estar muy integrado ya en la sociedad, pero, por desgracia, sí, sigue estando ahí y es una pena, la verdad, pero bueno. Sí, para eso están estos cortos, para dar visibilidad a estos niños también, bueno, y a todas las personas transexuales. Y te hemos visto sobre todo últimamente en televisión, hemos disfrutado de pulsaciones, hemos disfrutado algunos, por lo menos nosotras hemos disfrutado de pulsaciones, también del corazón, cuando te subiste al barco con Hugo Silva, también te hemos ido siguiendo, ahora no recuerdo exactamente, en Cataluña, sí, en Cataluña, sí, exactamente, es decir, ¿qué pasa con la tele? ¿Engancha? No, bueno, todo engancha, mi trabajo engancha, mi trabajo es maravilloso, entonces, bueno, si la ventana puede ser el cine, puede ser un corto, que es el cine, es un primo hermano, puede ser la tele o puede ser el teatro. Pero últimamente me ha caído más tele, bueno, yo amo el cine, pero también amo la tele, o sea, en realidad lo que amo es trabajar, y ese es el mejor premio que te puede caer, tener trabajo. Y bueno, que haya gente como Javi y Raúl que organicen festivales como este, y que estemos aquí presentando el trabajo de Estefanía, y que sea visible y que crezca. Es lo más importante, ¿no? Estefanía también, decimos, es importante festivales, o el circuito de estos festivales, aunque sean en pequeño formato, pero bueno, en pequeño formato que consiguen traer personajes, que para nosotros es muy importante, tener como referencia también, y tenerlos aquí. Sí, bueno, es que la vida del cortometraje es esa, o sea, la vida del cortometraje, la visibilidad la dan espacios como este, festivales como este, y para los cortometrajistas es que son todo. Sin este tipo de festivales, nosotros no tendríamos la oportunidad de que nuestro trabajo se viera, o sea, que son, vamos, lo más importante, y es un placer poder presentar nuestro corto en espacios como este, la verdad. Estamos muy contentas. Pues hierbabuena nos ha dejado muy buen gusto, muy buen gusto, nunca mejor dicho, y esperamos que tengáis esta noche mucho éxito. Ingrid Rubio, Estefanía Cortés, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Buena noche.